¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar haciéndonos compañía todos los domingos a esta hora a todo motor a través de Foxport. Gracias también a todos los que se comunican con nosotros a través de todos los sistemas y por supuesto también a todos los que nos escuchan. Y yo digo que aunque sea con mucho tiempo, pero con mucho tiempo, porque hace, sinceramente lo digo, hace 16 años estamos diciendo lo mismo. Bueno, veo que ahora va a ser ley en la República Argentina el registro a nivel nacional, un registro único a nivel nacional. Hace 16 años que nosotros lo estamos diciendo por todo el país. Pero lo más importante es que este nuevo sistema de registro, que está bien, está perfectamente bien que se haga, digo no soluciona absolutamente nada. Se van a seguir muriendo 20 personas por día en accidentes de tránsito, aún con este sistema de registro. Lo que tienen que hacer, y por eso digo, si lo están escuchando, espero que no demoren 16 años, lo que tienen que hacer es cambiar el sistema de cómo se obtiene una licencia. Hay que entrenar a la gente que va a sacar una licencia. Estamos convencidos que a través de a todo motor podemos hacer algo por el tema de la seguridad vial. Y con la gente de Onda estamos recorriendo también la República Argentina tratando de darle ideas para que usted pueda tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles. Si le pasa, por ejemplo, bueno, tener que irse a la banquina o usted se distrae y se va a la banquina. Lo que tiene que hacer, lo que no debería hacer. Ahí está la imagen. Estamos nuevamente en la ruta para recrear una situación lamentablemente muy común. Aquí terminaría un auto después de una maniobra inadecuada. Estamos recreando la situación en que un vehículo viene a unos 100 kilómetros por hora, como venía este Accord, y se encuentra con un cono que vendría a ser un objeto que no tenía previsto, como puede ser, por ejemplo, un animal muerto en el medio de la ruta. La situación más común que hace la mayoría de la gente es esquivarlo hacia la banquina e intentar volver a la ruta rápidamente porque se asustan cuando están en el pasto. Generalmente cuando la gente se va a la banquina trata de volver rápidamente pegándole un volantazo nuevamente hacia el sentido de la ruta y lo que provoca es una transmisión de fuerzas muy abrupta que deviene en un trompo y seguramente terminan en la banquina contraria. Si es que no viene nadie, obviamente, por la mano de enfrente. Puede terminar en un vuelco si se trabara con algo, con algún pozo o con alguna imperfección que tenga la propia banquina. Lo que queremos aconsejarle en este caso es que si tiene que tirarse a la banquina para esquivar un objeto imprevisto, no trate de frenar bruscamente ni de volver a la ruta. Concéntrese en que el auto se vaya deteniendo solo por la propia desaceleración y en mantener el volante lo más derecho posible. Tengamos en cuenta que vamos a estar transitando sobre un suelo de pasto, probablemente mojado con rocío o con barro y por lo tanto el grip no es el mismo que aquí en la ruta, por lo que tenemos que llevar el volante derecho y dejar que el auto se desacelere solo. Matías, yo decía al principio cuando presenté el programa, hoy, vos, piloto del TC2000 o de turismo carretera, ¿hacen punta y taco, emparejan los cambios cuando vienen bajando los cambios? Hay quienes sí hacen punta y taco que tienen esa técnica, yo en particular no hago punta y taco porque freno con el pie izquierdo, tipo karting, o sea, desde que bajé del karting pasé por las categorías de fórmula hasta que me subí al auto de turismo, freno con el pie izquierdo y sí acompaño a la hora de rebajar con pequeñas de acelerada para que el cambio entre más suave, para no castigar la caja, pero sí hay quienes hacen punta y taco. Déjame explicarle por ahí a muchas mujeres que están viendo el programa y no saben ni siquiera de qué estamos hablando, esto de punta y taco es mientras uno está frenando al 100%, lo que están haciendo ellos ahora, mientras están frenando al 100%, pasan de tercera a segunda y en el medio con el taco le pegan una aceleradita, ahí está por ejemplo, una aceleradita como para emparejar las vueltas del motor con la caja. Exacto. Verlo es algo espectacular, yo la verdad nunca lo hice Rubén, porque no me siento cómodo manejando de esa forma. Es tan raro lo que me... Lo que pasa es que hoy no usan el embrague para bajar los cambios, entonces vas a usar el pie izquierdo. Exactamente. Bueno, en tu época Rubén no había manera de no hacerlo, ¿no? Exacto. Esa caja, por ejemplo, creo, esa toma que estabas moviendo recién, creo que era de Guillermo Mortelli y, por ejemplo, él sí usa el embrague para frenar, pero no es necesario, hoy las cajas como están hechas no se rompen, tiene que ser un animal para romperla. ¿Y qué ganás, obviamente, frenando con la izquierda? ¿Podés estar acelerando y frenando al mismo tiempo? Sí, yo lo hago corriendo, me siento muy seguro, frenando con el pie izquierdo, como que tengo el pie siempre en alerta, por llamarlo de alguna manera, y preparado para el freno. Y no me siento cómodo, de hecho nunca lo hice, frenar, como decía Rubén, con el punta y taco. Yo le bajo también algunas líneas, porque por ahí muchos se van a poner a frenar con la izquierda en la calle. Lo que quiero decirle es que cuando él está frenando, está frenando al 100%, o sea, está parado arriba de los pedales y entonces lo puede hacer con la izquierda o con lo que sea, porque es una frenadada. Van a salir por el parabrisas si lo hacen en la calle. Exactamente, exactamente. Ahora, lo que es la tecnología, porque antes de los sincronizados no solo había que apretar el embrague, sino había que hacer doble embrague. Doble embrague. O sea, era una embrague hasta punto muerto y una embrague en el cambio y en el medio la acelerada. Bueno, para mucha gente que se traslada en colectivo en vehículos de transporte, preste la atención, hoy la gran mayoría son automáticos, pero algunos viejos por ahí, preste la atención como en el medio, entre un cambio y el otro, le pegue una aceleradita, como para que enganche bien el engranaje. Bueno, eso sería lo mismo, pero cuando uno viene rebajando los cambios. Estuvo muy bueno, tanto en la parte de charla, con las pruebas que se hicieron en pista. La verdad que excelente, muy recomendable. Una experiencia lindísima, tanto la parte teórica como la práctica. Me encontré con cosas nuevas, con frenadas importantes y la verdad que la parte de seguridad que podemos transmitirle a los hijos y a todos los amigos o a la gente que tengamos cerca, va a ser muy útil también. Me cambió, lo primero es la postura dentro del auto. Y sin duda me llevo una frenada que nunca experimenté y que gané al menos 3, 4 metros comparado con lo que era esta mañana. Acá tomás conciencia, o sea, creo que era la próxima vez no avanzar con tanto susto, sino con poco más de realidad, con frenar fuerte. Logré reaccionar como si estuviera en una situación de pánico. Tendría que formar parte del curso cuando te otorgan el carnet de manejo, porque es aprender a manejar nuevamente. Escuchando esto, siente que está en un estado de inconsciencia total, porque uno maneja el auto, no el auto nos maneja a nosotros. 100% recomendado.